El cruce Tandilia era la décima edición. Había, bueno, distintas distancias. El día domingo se competía en 5 y 10 kilómetros. Entre sábado y domingo estaban las distancias de 21, 42, que es la que competí yo, y 60. Previo a eso, el día viernes, se disputa otra prueba que se llama Tandil Vertical, que, bueno, es un ascenso de 314 escalones, una cosa violenta, cortita, que yo esa no la hice. Así que, bueno, y el desarrollo de las competencias 21, 42 y 60, se hace una etapa el sábado a la tarde y otra el domingo a la mañana. Bueno, obviamente se desarrolla en Tandil, es en las sierras tandilenses, bueno, son unas sierras, si no entendí mal, del precámbrico, son de las sierras más antiguas del planeta. Esa es la parte, digamos, más linda del paisaje. Ahí se va a una altura considerable. Es una carrera que tiene un montón de alternativas. Hay lugares donde corres, lugares donde caminas mucho, unas bajadas con mucha adrenalina, porque bajás y no sabés dónde vas a pisar, piedras, rocas de distinto tamaño, es muy, muy divertida. Creo que éramos más de 2.000, no sé exactamente cuántos, pero creo que había arriba de 2.000 personas en la competencia. ¿De Argentina, de la zona? Yo creo que en la gran mayoría de Argentina, seguramente algún loco de otro lado vendrá, pero mayoritariamente gente de Argentina, mucha de la zona, mucha gente de esa zona que se nota, uno los ve pasar fuerte, tanto para arriba como para abajo. Es la primera vez que hago trail así de montaña, y bueno, ya te digo, muy linda experiencia, es muy desgastante, pero es muy divertida, muy linda. Hice un par de medias maratones, así de aventura, hace un par de años hice en Pinamar, en los Médanos, y bueno, esta es la primera vez de montaña, y en septiembre más o menos yo me programé a hacer esta carrera. Y bueno, con un profe de Junín, con Silvio Puente, empecé a organizar el trabajo con vistas a esta competencia, haciendo mucho fondo y cuestas y todo ese tipo de cosas, que era con lo que nos imaginábamos que nos íbamos a encontrar. Y bueno, salió, se pudo dar la vuelta, que es lo importante. Yo soy, digamos, lo hago en forma de hobby, trato de cuidarme, trato de entrenar lo que se puede, pero no voy más allá con dietas demasiado estrictas y todo eso. Pero sí, hay que cuidarse y hay que entrenar, porque si no, no llegás. Yo, por ejemplo, maratón 42 de calle nunca hice, y bueno, por ejemplo, ahora ya es el próximo objetivo, porque esto va siempre por objetivos. Es la forma que uno tiene de ir alimentando, porque si no te aburrís, pero bueno, siempre vamos agregando algún desafío nuevo. Sí, generalmente son, de acuerdo a la competencia, va saltando años de 5 en 5 o de 10 en 10. En este caso era 56 más la máxima, o sea que estaba entre los viejitos de 56 más. Son desafíos que uno se va poniendo y obviamente la satisfacción de poder lograr y poder llegar y, como te digo, siempre ir apostando un poquito más. Sí, ahora todavía no hemos visto nada, estamos recién llegaditos, competimos este fin de semana, así que veremos más adelante qué hacer. Pero ya te digo, el próximo objetivo sería algún 42, que veremos si se puede preparar o no. No, yo entreno solo, porque por una cuestión de que por ahí viajo y por trabajo, entonces uno no tiene horarios demasiado encasillados y que uno se pueda programar. Entonces lo hago solo. Fui acompañado, muy bien acompañado. Fuimos amigos, familia, y bueno, competimos en distintas distancias. Fuimos Gustavo Vicio y Julieta Visoglio, que ellos compitieron en 21K, y Germán Blayota, los tres en 21, y en 42 competimos Mauricio Orsini y yo. Y después cruzamos más gente de Chacabuco, que fueron por su lado, digamos, y hubo gente que participó en 60 también, bastante concurrido. Gracias.